... Estamos aquí para anunciar la estrategia... ...por la que Puerto de la Cruz se va a presentar en Fitur... ...tampoco es muy habitual que se haga una presentación previa... ...pero creíamos pese a la escasez del tiempo... ...que hemos tenido en un nuevo gobierno para planificar... ...no siendo por supuesto disruptivos en ninguna otra política... ...que haya venido trabajando el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz... ...por ese no solamente respeto institucional... ...sino también porque entendíamos que la marca de Puerto de la Cruz... ...tenía esa solidez y en este caso la marca... ...destino Puerto de la Cruz parte de ti... ...nos sigue acompañando... ...pero queríamos llenar de contenido... ...muchas veces se va a Fitur con muchas propuestas... ...que son más un performance, actoral... ...para llamar la atención... ...que con un contenido de verdad y con interés... ...con todo el trabajo que hemos venido desarrollando... ...para realmente poner en valor Puerto de la Cruz... ...como el destino que es... ...un destino turístico pionero... ...que es como a nosotros nos gusta llamar a Puerto de la Cruz... ...no porque la connotación de Maduro no nos guste... ...sino que precisamente para evitar cualquier tipo de connotación... ...porque el ser pionero habla de ser los primeros... ...de ser los primeros en todo... ...y es lo que ha sido Puerto de la Cruz durante toda su historia... ...la primera ciudad turística declarada... ...ciudad turística a nivel nacional en el año 55... ...y ha sido otras tantas cosas que ustedes ya conocen... ...con esa intención y con ese recordatorio... ...nos vamos y nos enfrentamos a una feria... ...en la que ustedes conocen bien... ...hay un auténtico... ...medios de comunicación por todos lados... ...miles de municipios peleándose por... ...captar la atención... ...todo el mundo intentando ser lo más novedoso posible... ...y nosotros creo que cubrimos con crece... ...primero la representación... ...el estar en diferentes stands... ...nos da la posibilidad de mostrar diferentes aspectos... ...de una ciudad como Puerto de la Cruz... ...y hablo de pionero porque precisamente... ...lo que vamos a poner en valor es eso... ...otras ocasiones en las que hemos vuelto a ser... ...los primeros en todo... ...lo primero a anunciar en esta rueda de prensa... ...porque creo que es la mejor noticia que podemos dar... ...es que ya vamos a ir a un futuro... ...en el que ayer el presidente del Instituto... ...de Calidad de Turismo de España, Delicte... ...enunciaba que Puerto de la Cruz... ...que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz... ...va a ser galardonado con el premio Q de Calidad... ...un premio que no se nos entrega al Ayuntamiento... ...por haber celebrado aquí el Congreso... ...que sería como algo absurdo... ...pensar que se nos entrega un premio... ...por haber recogido el Congreso... ...sino se nos entrega este premio precisamente... ...por el trabajo y el esfuerzo... ...que este nuevo grupo de gobierno... ...cuando se nos puso sobre la mesa la idea... ...de celebrar el Congreso... ...y que ya estaba confirmado que se iba a celebrar... ...el cómo agasajar a la cantidad de congresistas... ...más de 300 congresistas... ...y a la prensa especializada en turismo... ...como estuvimos aquí presencia... ...hicimos lo mejor que podíamos hacer... ...que en un año tan especial... ...como era el centenario de César Manrique... ...que hiciéramos esa fiesta de inauguración... ...del Congreso en el Lago Martianes. Pues como bien ha dicho el alcalde... ...FITUR va a ser el pistoletazo de salida... ...de la estrategia turística... ...que tenemos para el municipio... ...hemos dotado a la estrategia... ...no solamente de este escaparate que es FITUR... ...sino detrás de la estrategia... ...que vamos a plantear en FITUR... ...hay un contenido ya elaborado... ...ya hay un contenido que se va a desarrollar... ...que ya está configurado... ...y se va a desarrollar efectivamente... ...como estrategia de destino en nuestro municipio... ...con lo cual lo que quiero decir... ...es que no son fuegos de artificio... ...que realmente lo que vamos a desarrollar en FITUR... ...va a ser una estrategia... ...que va a tener pues su base sólida... ...en acciones específicas... ...que ya se han iniciado... ...en las políticas que ha implementado este gobierno... ...vamos a trabajar en tres vertientes... ...en tres escaparates en FITUR... ...vamos a estar presentes en el pabellón... ...del gobierno de Canarias... ...en el de Turismo de Tenerife... ...y este año igualmente... ...en el de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias... ...al que vamos a pertenecer... ...aunque ya estamos efectivamente... ...trabajando como miembros de pleno derecho... ...porque estamos realizando todas las actividades... ...implicados totalmente en la asociación... ...pero vamos a participar por primera vez en este stand... ...en Tenerife Cool Festival... ...en el stand de Tenerife... ...vamos a presentar... ...como acaba de decir el alcalde... ...los carnavales de Puerto de la Cruz... ...y vamos a hacer mayor hincapié en el carnaval de verano... ...para poder intentar vender... ...a todo el sector empresarial que va a estar allí... ...pues nuestra iniciativa de carnaval de día de verano... ...así como van a estar otros ayuntamientos como es... ...Santa Cruz o puede ser también Arona... ...dentro de ese stand vamos a presentar... ...vamos a hacer una pequeña presentación... ...en la cual el alcalde junto con Carolina y conmigo... ...vamos a hacer un vídeo introductorio... ...de lo que es el carnaval de verano de Tenerife... ...no de Puerto de la Cruz sino de Tenerife... ...y en ese vídeo... ...además de presentar el carnaval de verano... ...también daremos unas pequeñas píldoras... ...de lo que es nuestro carnaval de invierno... ...que también en ese stand estará rodando en bucle... ...durante todo el fin de semana... ...que es ya la parte en la que va a estar... ...no el sector ya empresarial... ...sino el sector más de posible cliente... ...captar ese cliente... ...que está dispuesto a venir a la isla... ...en un mes al carnaval de invierno... ...e intentaremos con esos vídeos... ...que capten un poco cuál es la esencia... ...del carnaval de Puerto de la Cruz... ...y que se animen a venir con nosotros.